Mi Padre me ama tanto que su Hijo dio por mí Por siempre las gracias le daré Me ha dado su Espíritu y verdad Bendito mi Señor A su lado nada temeré Y cantaré Mi Padre me ama tanto como eres eterno y santo Tan grande que no puedo entenderlo No puedo entenderlo Me viste de ropa fina Ya queda en medio su vida Gloria a tu Padre Mi Padre me ama tanto que soy su heredero Me ha dado su nombre y su poder Me viste de gloria y de bondad Bendito mi Señor Bendito mi Señor bendito mi Señor Bendito mi Señor No puedo entenderlo, no puedo entenderlo, reviste de nuevo papita, y ayer hay mejor su vida, gloria a la tuya patria. No puedo entenderlo, no puedo entenderlo, no puedo entenderlo, reviste de nuevo papita, y ayer hay mejor su vida, gloria a la tuya patria. No puedo entenderlo, no puedo entenderlo, reviste de nuevo papita, y ayer hay mejor su vida, gloria a la tuya patria. Gloria a la tuya patria. Gloria a la tuya patria. Gracias.